¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos yo? ¡Vean nada más! Hoy sí me dio un poco de alergia a eso que me tomé la medicina y vean nada más, ¡vean nada más! ¡Muchas camas! ¡Y vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Cabello feo! Pero no se preocupen que ahorita mismo me voy directo a que me corten y me pinten el cabello que ya me hacía mucha falta, pero pues paseándome, me encontré esta máquina expendedora y una amiga que tengo allá en Osaka, que se llama Maki, le mandamos muchos saludos a Maki, comentó en una de sus historias que en su ciudad vendían dashi, caldo de pescado que se usa mucho para las recetas de cocina japonesa. Si han visto mi canal de Sandial Cocina, sabrán a lo que me refiero y dije, ¡ay qué raro que vendan eso en una máquina expendedora y nada! Que es que yo no me había dado cuenta, no me había fijado de que también aquí venden, miren, me los voy a enseñar. Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos agodashi, es esto, es para hacer, bueno, pues comida, ¿no? Japonesa, 800 yenes, oye. Y tenemos monsters, tenemos más bebidas por aquí y por allá, calpis para sabor fresa, también tenemos una sopa de frijoles dulces, estaría padre si no fueran dulces y fuera una lata de frijoles charros, sí me la compraba. Y pues lo normal, ¿no? Calpis, lemontí, limón, cocoa, macha en latte, ¿esto qué es? Café acaramelado, café, 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 café. Y está súper barato, por lo general cuestan 150 yenes, 110 yenes y aquí está súper económico. Habrá lugares en los que no haya ni una sola máquina expendedora y hay lugares donde están como 20 máquinas expendedoras. También tenemos un montón de convenience stores, aquí tenemos un Family Mart y pues será flojera cruzar la calle, allá tenemos un 7-Eleven. Pero pues si no fuera poco, aparte de cruzar la calle, aquí tenemos un 7, pero que decía fuerzas a un Family Mart, pues allá tenemos un Family Mart. Hay un Family Mart, un 7 que me está tapando este camión, un 7-Eleven, cruza la calle y otro Family Mart. Y ahorita me dirijo a que me corten el cabello. No voy a algún lugar cerca de mi ciudad porque ya, bueno, muchos años de mala experiencia. No todos los japoneses que son excelentísimos para cortar el pelo, cortan nuestros pelos rebeldes. Cabellos muy diferentes, entonces solamente con él puedo cortarme bien el pelo. Y él es una de las personas que sí me lo dejan, pero yo no sé cómo me voy a poner pelo. No sé si me lo voy a cortar chiquitito porque es lo más fácil para mí, la verdad. O dejármelo largo. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Me he encontrado este pequeño santuario. Vean los Tori. Qué bonitos, no lo conocía. Ay, aquí estamos a la antigua. Ya ven que por el coro han cambiado todo esto. Aquí tenemos a la antigua, vean. Tenemos este tazón para lavarte las manos. Ahí vamos. Ahorita voy a sacar algunas fotos. Saca poquitas fotos el día de hoy. Ay, qué bonito está. Ay, esta puerta es súper antiquísima. Alguien olvidó su paraguas ahí. Ay, qué bonito. Vean. Ay, qué bonito, vean. Este es un santuario, ¿eh? Van acá. Ay, Dios. Ay, hermoso, hermoso para las fotos también. Ay, qué bonito. Me podemos sacar unas fotos de una vez. Qué hermosísimo lugar. Tome unas fotos aquí. Lo que quiero hacer con la Sakura, me sé, ¿para dónde me voy? Que no sé. No sé. Me voy por acá. Me voy por allá. No sé. Es lo que quiero hacer con la Sakura. Es primero hacer tu nombre en japonés. Ya hace mucho, cuando yo inicie YouTube, hice un video así. Ahora estamos hablando de más de 12 años. Entonces, no fue un video así muy nice, que digamos para ahorita, ¿no? Pero yo lo hice. A la gente le gustó. Entonces, hacerlo así. Pero ahora con la foto en la Sakura, para que la gente que quiera, pues lo pueda poner en su teléfono, en su Facebook, en sus redes sociales, por donde quieran me voy a ponerlo, ¿no? con su nombre. Ay, y llegué a una escuela primaria. Y pues llegamos a la calle, donde está el salón de belleza. Mi amigo tiene dos salones de belleza. Uno aquí y otro en otro lado. Bueno, más cerquita de aquí. Les dejo como sea aquí abajito, pues los enlaces, por si algún día vienen, o andan por aquí, y no saben con qué cortarse el pelo, porque se los deja muy feos. Pues ya saben. Estoy con mi amigo, que ya tiene conmigo 12 años. No más. 16 años cortándome el pelo. Vean esos trajes. Son los trajes para las graduaciones de las universidades. Hoy hay una graduación. Mi sueño es vivir por aquí. Ay, finalmente tenemos una escuela primaria. Ah, está atrás de la escuela primaria. Qué padre. De repente la escuela primaria. No me había dado cuenta. Ah, pues aquí es el lugar. Oli, oli. Oli, oli. Okamoto-san. Hola. Hola. Pues ya me van a cortar el pelo. Te van a ver. ¡Sas, sas, sas! ¡Ay, qué miedo! Como me van a pintar el pelo, me van a dar una mascarilla para que no se me... Ah, aquí le ponemos la mascarilla esta. ¡Wow! Todo a control. No ponemos. Como me van a dar esta mascarilla para que, pues, no me ensucie mi mascarilla. Gracias. A ver cómo agarro esto de aquí. Sí. Brasil. Un saludo. ¡Quién! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!